Hola amores, aquí estoy en otro vídeo más Como veis en el título son productos terminados Tengo la caja petadísima Así que voy a empezar cuanto antes Y así vamos quitando las cosas del medio Bueno chicas, vamos a empezar con cositas de la cara por ejemplo Y os voy a enseñar pues discos de desmaquilladores He utilizado los del Primark que me gustan mucho más que los del Mercadona Pero como me pillan más a desmano pues seguro ahora mismo tengo otros del Primark Y tengo idea de comprar cuando vaya esta semana al Primark De las del Primark ya sabéis que me encantan estas Y estas que son las que os enseño siempre que son las desmaquillantes de piel Seca y sensible de Deli Plus Esta me gusta para lo que es desmaquillarme Por ejemplo un sábado que llegas tarde y no te apetece desmaquillarte Darte la primera, retirarte con esto y luego una jabonada rápida y a dormir Y estas son más para quitar los swatches Y para limpiarme las manos mientras me estoy maquillando Vale, acordaros de guardar siempre las taponcitos para la gente que lo necesita Bueno seguimos con lo que os digo El agua micelar que yo he utilizado este de Dermic Y la verdad que sin más O sea yo normalmente Ahora sí que lo he usado Pero no es algo que lo vea necesario Yo me quito la primera con el desmaquillador de ojos Me retiro todo y luego lo que sobra del algodón lo paso por el resto de la cara Ya me quita un poco y hago la limpieza con lo de Mary Kay Entonces pues la verdad sí lo he utilizado Sí me gusta Porque retira como la primera capa de maquillaje Pero creo que no es algo que volvería a comprar Vale, sigo con el desmaquillador Este que os he dicho de Carrefour No me ha gustado, me escocía los ojos Y no, no me ha gustado La verdad que prefiero por el precio leía ya Luego he terminado dos hidratantes de Mary Kay Que las tenía ya Bueno, una está terminada y la otra le queda un poco Pero es que está caducada De Mary Kay Son de las antiguas Esta es de piel grasa Y esta es de piel seca Las combino según como tenga la piel Y ahora estoy utilizando las nuevas Que la verdad me gustan muchísimo más Se me involucran cositas de Mary Kay Este es el tónico Era mi tónico favorito Pero lo han retirado Bueno, lo han retirado Lo han retirado porque han mejorado el producto Pero el de ahora no lo he probado La verdad Pero no sé si la mujer de mi padre Tendrá alguno guardado de estos Y si no, pues probaré de los nuevos Pero es el tónico que más me está gustando Lo estoy probando otro día Y ahí no me ha gustado Así que si tenéis algún tónico que os guste Recomendármelo por aquí abajo A ver si Con muestrecitas Esta es una de Naobai Crema oxigenante Y bueno El olor no me disgustaba Pero era demasiado Bastos A mí me gustan más Más liquidillas Y esta de Elizabeth Tarden Esta sí que me ha gustado Pero esta es carísima Y no me la pienso comprar Dicho así Otra cosita que he gastado Ha sido este Hidratante Para los O sea Para el gel Gel antibolsas De Chanel Que es una muestrecita Y la verdad Que sí que me ha gustado mucho Me ha durado Pero lo mismo Super caro Y Yo con el de Mary Kay Voy mejor Esta de Yaya Que ni me ha gustado Ni me ha disgustado Lo veo Una hidratante normalita Esta de Lancome Que es un activador de juventud Yo no he notado nada Pero bueno Me imagino que Con avanzada Sí que se notará Y este de L'Occitane Que Que la probé Y de la que la probé Le me la tuve que retirar Porque Me Me picaba La La cara Y el olor No me gustaba nada Así que Seguimos con Cositas de la cara Y os voy a enseñar Tres mascarillas Esta es de las De Pierre René De Cream Coconut Olía super bien Es hidratante Y sí que lo he notado Un montón La he notado un montón Esta es otra Del Primark Que es de la de Fresa Y esta ha quitado Que tenía buen olor No he notado nada Y por último Estos Parches de Tony Moly Para los ojos Que la verdad Que Me han encantado Solo compré Uno Para probar Cuando fui a Estuve en Madrid Pero sé que ahora La firma Tony Moly Se empieza a vender En Sephora Entonces miraré A ver si están Y seguramente Alguna vez más Repita Yo no tengo mucho Mucho problema En esta zona Pero Se notó un montón Se notó que se Reduzió la hinchazón Y la oscuridad Y me gustó bastante Bueno voy a seguir Con Los dientes Tiro un recambio De los de Cepillo de dientes Y os voy a hablar De tres pastas De dientes Esta de Jengival De Deli Plus No me ha gustado Si que es verdad Que yo tengo Jengibitis Y me iba bien Pero no No me hacía A ver A mi no me gusta Que eche mucha espuma Entonces No me gustaba Pero El olor y todo Tampoco Esta de Signal De Blanqueante Me ha gustado Bastante Y si que he notado Que blanqueaba Un poco Los dientes Y ahora Nada las tengo Muy blancos Pero bueno Y la última Que he probado Que Me esperaba Más de ella Es esta De Oral B De 3D White Y me esperaba Ya os digo Me esperaba Más de ella Y Ni fu ni fa Eso si El olor de esta Me gustaba Un montón Bueno Voy a seguir con cositas De pelo Lo del pelo Ya Creo que me conocéis Un poco Os enseño Mi combo Para los rizos Es este Spray Recuperador De rizos A ver Yo esto no me lo he hecho En verano Me he hecho Este y este Y me voy a la calle Me dejo secar el pelo al aire Pero en invierno Yo el primer día Me he hecho espuma Y gomina Me lo Me lo Seco con el difusor Y al día siguiente Es cuando me he hecho El spray recuperador De rizos Y el mousse fijador ¿Vale? Porque a mí de un día Para otro El rizo No es que se me caiga Pero se me queda Chuchurrío Y no me gusta Entonces Como sabéis Sigo repitiendo Con los dos Y me encantan Y se quiere con él Bueno En cuanto a champús He gastado Este de Pantem De rizos perfectos Y me ha gustado Bastante Y lo he estado Combinando Con otro De HS Anticaspa Porque tuve una época Que me Que me salía Entonces me echaba El anticaspa Primera jabonada Y este segundo Y la verdad Que me ha quedado El pelo Bastante bien No sé si repetiré O iré probando Diferentes Porque ya sabéis Que a mí Me gusta probar Cositas diferentes Luego he gastado Con mucha pena Y me ha durado Yo creo que fue El primer pedido Que hice a Jeff Hace Pues un año Yo creo que fue El primer pedido Que os enseñé En el canal Si es así Os lo dejo por aquí No me acuerdo Si fue en ese O fue en otro anterior Y fue el aceite Puro De coco Yo este lo he utilizado Tanto para cocinar Muy poquitas veces Porque no me gustaba El sabor Que daba en la comida Pero yo lo que más 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 lo he usado Ha sido para el pelo Para hidratación Para el pelo O sea Mascarilla Yo me la Me la he dado Por la mañana Me la dejaba actuar El olor me encanta Que la volverá a comprar Seguramente La dejaba actuar Todo lo que pudiese Si podía Hasta la noche Hasta la noche Y Y luego me Me lavaba el pelo normal Ya no me echaba mascarilla Y me quedaba el pelo Súper hidratado Al tener rizos Y echarme Tanto producto Pues al final Se seca Y me Me ha encantado Y ya os digo Que seguramente Con este Repita Y que es un bote Enorme Voy a enseñar ahora Velas Que ya sabéis Que yo soy la loca De las velas Pero bueno Para que lo veáis Un poquito Simplemente Os voy a dar Opinión Esta era una Que tenía de decoración Directamente Va a la basura Porque Ni fun ni fa Y el frasco Es una mierda Bueno Esta era el Primark Me encantaba Me la compré Más que nada Por el búho Y porque era azul Y la vela Pues Sin más La del Primark No me gusta mucho Pero Me la compré Por el bote Y el bote Lo voy a guardar Esta era la de Paracota Del Mercadona Que es la vela Que más me gusta Junto Con las de miel Vale Esta era Una que tenía En casa Y es del Ikea Pero de las que No tenían olor Y no me las volvería A comprar Las del Ikea Están muy bien Porque dan olor Sin encender Pero encendidas No dan nada de olor Era otra de Panacota De Panacota O sea Tengo dos Y esta última Pues la verdad No me acuerdo De qué era Era de caramelo O algo así Pero no me acuerdo Ni de qué Ni de dónde Pero tampoco me ha gustado O sea Es que Si podéis recomendarme Alguna vela Que huela Por favor O sea Decídmelo por aquí abajo Porque es que yo No sé Me encantan las velas Y ya Si puede ser que den olor Pues mejor Yo las tengo de adorno Pero si pueden dar olor Pues muchísimo mejor Vale Y pasamos con Cosas de cuerpo Para terminar con Cositas de De maquillaje Lo primero que he terminado Fue Esta del 50 La tenía del verano pasado Y como fui a Benidorm La gasté Bueno He terminado Esta Hidratante De Rituals Crema corporal Rica y nutritiva Como sabéis ahora estoy embarazada Y utilizo un montón de cremas Esta la tenía aquí en el En el escritorio Que ahora tengo Esta otra También de Rituals Y cuando Cuando notaba que me picaba la Barriga o lo que fuera Pues me la Me la daba Es verdad que Yo pensaba que esto de horno Me iba a gustar Y la verdad que me parece Súper fresquito Para Para verano Y Y repetiré Pero No con las hidratantes Porque Ha habido otra Que me ha gustado más Pero estoy esperando A rebajas Porque si no son muy caras Y os voy a enseñar Ahora mismo Cuáles De la que os estoy hablando Es la de De Body Shop Esta de Cocoa Me encanta El olor Es súper empalagoso Pero me encanta El olor Y es que estas son Bastante caras No sé si cuestan 16 euros 12 euros Algo así Y vienen 200 mililitros Ahora estoy con la de Nivea Que me han hablado muy bien de ella Y una antiestrías Y nada Pues Me ha durado un montón Porque sí que es verdad Que la tenía de antes del embarazo Pero antes del embarazo Pues no la utilizaba mucho Y ahora en la tripa Me ha ido Bien No Si no Genial O sea Creo que es una de las cremas Que Que más me ha hidratado Me ha gustado un montón Y ya os digo Que voy a repetir Pero voy a esperar A las rebajas Aunque queda Queda bastante Pero bueno Esta para los pies Es la crema reparadora De grietas De Deli Plus Me encanta Pero ahora estoy utilizando otras Como os he dicho Estamos buscando casa Entonces Si nos tenemos que mudar A lo que sea Estoy gastando Todo lo que tengo en casa O todo lo que puedo Y entonces Ahora estoy utilizando Otra que tengo Y Pero esta me encanta Esta y la otra Que es verde Que es hidratante Esta o no sé qué Las dos me gustan mucho Una cosa que no me ha gustado Nada Y la voy a tirar Tal y como está Es esta base vitaminada 5 en 1 De Deli Plus Luego os enseño Esta colonia De De escada Que me gustó un montón A mí las de escada Me suelen gustar Y esta me gustó un montón Y además Me la llevé para Venidor Y la utilizo allí Porque tengo un montón De muestras de estas Y quiero ir terminándolas Vale Y ahora os enseño Unas muestritas De cuatro cosas Que tengo por aquí Uno es el Body Bal Este de Cocoa De Yaya Que no me ha gustado No sé decir el por qué Pero Como que no me hidrataba Lo suficiente En cambio Esta que es la Igual es porque Esta es manteca De cacao Y esta es body water No sé Esta por ejemplo Sí que me ha hecho efecto Y sí que me ha gustado bastante Más Que esta Y yo pensaba Que me iba a gustar más esta Pero bueno Último Son dos cositas De las Una es la New Charity Pot Hidratante De manos y cuerpo Que compré Este botecito Pequeño Porque me dijeron Que es que ayudaban El 100% De tu compra Menos el IVA Va a buenas Bueno pues esta cremita De manos Era un botecito Pequeño Vienen No sé cuántos gramos Porque no viene Pero bueno Que era muy pequeñita Y la verdad Que Que ni fu ni fa El olor Me desagradaba Bastante Y lo compré Por eso Por ayudar Y Porque no era caro Y lo otro Que he gastado Ha sido El esfoliante De manos El Salt Coconut Y me gusta Me gusta mucho el olor Pero me sigo quedando Con el de Medicaid Así que nada Pues Me gustan Lo tenéis en el haul De De las que os hice Cuando fui a Madrid Pero no Así como con los geles y tal Estoy encantada Con esto no No repetiría Con ninguna de las dos cosas Bueno Otra cosa que tiro Es El De Kiko El ultralong El base coat Porque está Súper espeso Y poner esto En las uñas Es un asco Y como me lo he comprado Nuevo Este va a la basura Y bueno De maquillaje Os enseño Cuatro cosillas Cuatro o cinco cosillas Que tengo Lo primero Es el fijador En spray De Mary Kay Me encanta Me ha durado un montón Y la verdad Que estoy encantada Con él Aunque ahora estoy probando El Lenix Y es más barato Esto ya está descatalogado Así que el Lenix Me está gustando También bastante Otra cosa que retiro Es el fijador de cejas De Deli Plus Porque no me ha gustado Nada Sí que es verdad Que el gupillón Es más pequeñito Que el que utilizo yo De Kiko Pero no No me ha gustado Y está gastado Así que va a la basura Una cosita que tiro Y hay Que sí que me ha gustado Me ha gustado Sobre todo El gupillón Que seguramente Lo guarde Es la máscara De Real De Benefit Es una mini talla Yo estas máscaras Que son tan caras No las suelo comprar En mini talla Para probarlas Y si me gustan Repetir Me gusta Pero creo que me quedo Antes Con la Better than sex Una cosa que he gastado Y me ha gustado Bastante Es esta base Que me dieron De muestra De Sephora Que es en el tono Light Y me ha gustado Bastante Lo único que ahora tengo Un montón de bases Como os he dicho Quiero ir gastando cosas Y por ahora No voy a repetir Pero puede que Más adelante La compré Y otra que He utilizado Pero no me ha gustado Ha sido la Bebe Cream De Garnier En cambio Ahora estoy utilizando Otra que os enseñaré En el próximo Haul En el próximo Productos terminados Y me está gustando Bastante más No es de Garnier Pero es una bebé Bueno chicas Hasta aquí Han llegado Mis productos terminados Espero que no se haya Hecho muy largo Que os haya gustado Y que tengáis Alguna idea De lo que podéis O no podéis usar O lo que a mí Me ha venido bien Porque cada piel Es un mundo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores